Hola Hola, ¿cómo andas? Pará, yo a vos te conozco Yo a ti no te conozco Si, te conozco, ¿vos no te llamas Amaya? Si ¿Sos de España o no de Valencia, puede ser? Si ¿Cómo sabes eso? No, porque... Pará, pará ¿Eso es normal? No, no es nada normal, voy a encender la linterna Voy a ver No es normal, la verdad No sé No, no, no Está bien Era más que nada para decirte Que no te preocupes Porque capaz Generalmente muchas personas Tienden a preocuparse O a pensar que capaz Como yo, hay algunas personas Las personas que conozco Tienden a asustarse Pero no te preocupes Para mí es algo normal O sea, conozco No sé, desde normal Digo, irse la luz Pero sí que va la luz No sé Es muy raro Y encima Yo también estoy sola No hay nadie Solo está mi perra y ya está Ajá O sea, que no es normal que la Puerta Y que la luz Se haya apagado Porque la puerta Estaba... Estaba cerrada Sí Sí Pero no se habrá entrado Mi perra Es que a veces se esconde Ok Sí No, no, no Está bien A ver, son cosas que capaz Pueden pasar ¿Y tú de dónde eres? No, a ver Yo soy acá de Argentina Amaya Te vuelvo a preguntar ¿Esto es normal? O sea Pasa con frecuencia En tu casa No hay tormenta Entonces No sé Me parece muy raro Entonces Voy a... Me parece bastante raro Amaya O sea, que... que vos De la nada aprendes ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Amaya Hay alguien al lado tuyo ¿Qué le pasa? Así ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Amaya